Ha estado pendiente del anuncio y yo lo que vengo a decir hoy aquí a Mochis, que me da mucho gusto poder estar aquí, que el anuncio no es lo importante, es el método lo que importa. Y ese método nos permitió en el pasado tener 1.7% de contagio en los centros comunitarios de aprendizaje y esa es la mejor forma de poder cuidarnos todos. El tener en cuenta que no es necesario convocar ni a todas las escuelas, ni a todos los docentes, ni a todos los alumnos, ni todos los grupos. Así es que lo más importante es asumir que es un proceso que inicia el 30 de agosto y que hay que hacerlo sin prisas, pero sin pausa.